...yera negra para Cris Namus, top de color turquesa, mientras que musculosa blanca y con el animal print en su pantalón, Deir Espardo, comenzó el boxeo aquí en Quibón, la pelea de fondo, Cris Namus ante Deir Espardo está trabajando la distancia ya desde el comienzo Cris Namus recto de izquierda de Cris busca introducir también, de zurda, Deir Espardo con el gancho estudia Cris Namus, recto al rostro está tomando distancia se distribuye en el centro de los ring las dos, la toma un rato una, un rato la otra bueno, está estudiando la colombiana y parece una rival dura parece que sí aquí el público ya alienta, ataca a la colombiana de derecha está trabajando la distancia también Cris Namus, acercándose con recto, derecha e izquierda allí el gancho de Namus entra Cris, la mueve entró nuevamente al rostro muy recto de izquierda así está Cris Namus ante la colombiana Deir Espardo primer round que ha comenzado hace instantes nada más son de dos minutos así está Cris recibiendo el golpe de derecha de la colombiana Pardo sigue Namus viste Martín, vio audiencia que los golpes de la colombiana son de atrás son ganchos volados como les decía que iba a ser Cris Namus apostando al jab al jab de izquierda y después ver si puede penetrar con la derecha también combinaciones de golpes jab de izquierda, recto de derecha para Cris Namus allí entró con como decías el gancho volado nuevamente la colombiana que le entró a Cris no le pegó mucho pero le entró está bastante parejo el round les voy a decir señores y señores entra Namus busca el recto excelencia, rechazo de la colombiana la movió me pareció la movió Cris me pareció que la movió ahí está Namus bajó mucho la guardia Namus para mí gustó su mano izquierda el problema que decíamos que a carrera bueno terminó este round me parece que sintió realmente ese golpe último Carlos Roca quiero saber que opinas de este primer round que ya pasó superior Cris Namus en el primer round 10 a 9 en mi tarjeta me preocupa la mano izquierda de Cris muy baja los volados como decíamos de derecha de la colombiana llegan a su rostro comienza el segundo round aquí en Kibón usted lo vive por la pantalla de la tele buscará Cris Namus atacar a distancia seguramente ante la colombiana está agresiva está atacando también se cierra bien de arriba y busca penetrar por debajo se agacha mucho para tratar de pegarle los francos a Cris Namus quiere golpear el cuerpo para sacarle aire a la boxeadora local así se cierra muy bien David Espardo acaba de atacar Namus estoy de acuerdo contigo Carlos el brazo izquierdo de Namus está muy bajo es bueno para atacar el brazo izquierdo pero estamos defendiendo mal el jab de izquierda a la colombiana le entra siempre al rostro allí entra nuevamente con el gancho volado David Espardo ataca Namus recto de izquierda allí sintió mejor que Lee sigue mejor yo no veo ese trabajo de destrucción que yo pensaba ver en Cris Namus son rounds parejos que supera a Cris Namus pero esperaba que destruyera de a poco a la colombiana cosa que hasta ahora no está haciendo por más de que la veo victoriosa aprovechamos para mandar un abrazo a las concentraciones sea de Nacional de Peñarol que mañana tendrá la actividad por Copa Bimbo y usted también lo tendrá en la tele el partido final de la Copa Internacional Libertad en el centenario aquí ataca Namus entró Namus está bajando el colombiano puede ser puede ser está cayó cayó pardo cayó pardo gran combinación de golpes de Cris Namus allí estaba el ataque que vos decías Carlos tranquilidad de Cris se levantó la colombiana ni que hablar sintió un recto de derecha de la uruguaya y ya quedó sentida luego combinaciones de golpes de Cris la tiene sentida y va por más allí entra nuevamente Namus busca entrar con el cross se tiene que crear Cris porque estos box se abren lastimados a veces son muy peligrosos entró muy bien un buen recto de derecha de Cris busca el gancho Namus busca durar la colombiana allí está Cris Namus busca derecha se abrió muy bien de zurda el gancho la colombiana ya no busca cruces de golpes está por caer está por caer la tiene allí la tiene se va a caer se va a caer se va a caer entra una vez si la toca una vez más entra suena la campana absolutamente sentida termina el round la colombiana round claramente para Cris Namus 10 a 8 mi tarjeta 20 a 17 allí ya entra Namus puede ser alienta el público Martín coló la rocauta en el quibón ya la ve venir Carlos en este tercer round entonces le entró el jab de izquierda neto de Cris Namus a la colombiana que nuevamente parece estar un poquito sentida allí está atacando Deilis Pardo que no se encuentra al 100% por la caída en el segundo round proporcionada por Namus allí entra Namus de derecha casi casi mientras se defiende la colombiana sigue Namus a voluntad Cris Namus en este momento la colombiana únicamente se defiende la tiene va a caer va a caer está peleando muy desprolijamente Deilis Pardo parece un poco la colombiana ¿viste como se mueve? y la trompada limpia como en la calle no en el cuadrilátero aquí alienta el público Cris Namus la uruguaya en este tercer round no está en lockout entró Namus de vuelta resbaló 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 ah resbaló resbaló una boxeadora colombiana mal busca por debajo uy entró allí entró busca nuevamente Namus contra Restar Sime Namus apelando más que nada al recto de derecha exactamente abre con el lado izquierda y luego el recto de derecha que ha sentido la colombiana toda la noche poco gancho desde la caída de la colombiana Pardo allí entró la tocó busca durar la colombiana la veo desestabilizada puede ser puede ser puede ser está en deble Cris Namus igual no busca desbordarla a la colombiana busca que vengan lockout apropiadamente la tiene va a caer la tiene para tirar recto de derecha cuenta de 8 de protección cuenta de protección entonces para Délio Pardo que afirma que puede continuar la tiene Cris Namus es un golpe y cae allí está uno más los guantes de la colombiana increíblemente muy bajos y casi sin defensa otra vez la campana la salva 30 a 25 pero creo que a esta altura de la pelea los puntos no importan lo que importa en este momento es que la colombiana está pronta para caer por knockout se viene el cuarto round de este combate mañana es 22 horas nacional libertad final de Copa Bimbo también por la pantalla de la tele comenzó el cuarto round Namus ya busca de izquierda busca abrir se agacha muy bien la colombiana está desbordando en este round Cris Namus va a buscar el knockout se lo pidió su técnico seguramente allí entra de derecha busca defenderse la colombiana de Iris Pardo que habló mucho más de lo que está mostrando allí entró Pardo busca el recto Cris Namus de izquierda fue claro antes de la pelea al respecto ¿no? por supuesto que sí así busca Namus con el cross de derecha también llave izquierda recto de derecha la fórmula de éxito de Cris Namus en esta pelea parece haberse recuperado un poco por lo menos la colombiana bueno allí resbalaba sí, sí resbalaba por eso ese golpe no llegaba a destino sintió el golpe de izquierda ahí va a caer va a caer va a caer está a caer se busca defender Namus tiene que emprolijar un poco su golpe tira hacia cualquier parte sin embargo se defiende la colombiana tira golpes no está entregada está buscando la pelea por más de que Cris Namus es mucho más y le entró un recto de izquierda muy duro a la colombiana se abrazan las pugilistas se para Andrade busca entrar de izquierda Namus busca abrir para rematar de derecha ese es el golpe que quiero ver el que va a hacer que Denis Pardo aterrize en la lona ahí está ahí está ahí está va a caer está a caer recto de derecha combinación de golpes sucesión sí señor derecha a izquierda derecha a izquierda la tiene ahí a punto el caramelo está muy sentida la colombiana pero tira golpes igual está por caer a la colombiana la marca su cuerpo sigue Namus insistiendo arriba abajo se terminó se terminó ganó Cris Namus señoras y señores el tibón cuarto round knockout técnico frenó la pelea Aníbal Andrade la colombiana no quiso nada más se tomó unos cafecitos unos mates pero no se comió el bombón el bombón de la gente el bombón asesino Cris Namus ganadora por knockout técnico Cris transpirada y todo vamos arriba vení al medio porque es espectacular me imagino las emociones que tenés por ocho meses complicados realmente muy complicados ¿cómo te sentiste? la verdad que muy contenta una rival de mucho cuidado tirado esos voleos que yo siempre tengo dificultad traté de hacer la pelea que me pido muy técnico solo con la izquierda a la distancia manejarla ahí cuando veía que yo era sentida así entrar con la derecha y el resto de las manos me entró una mano en el primer round que la sentí y gracias a Dios quiere decir que aprendí con la pelea de la otra colombiana la agarré cuando salí caminé y me recuperé así que bueno me quedo contenta de eso de que realmente pude poner en prueba lo que aprendí de la derrota y que nada feliz de tener una rival la gente está mirando lo que acabas de lograr que fue un retorno magnífico ¿te sentiste bien? sí, contenta muy agradecida con toda la gente que vino a apoyar la verdad que gracias a ellos es todo esto y nada hablar a la gente que te está escuchando aquí en Kibón ustedes lo vivieron por la tele Cris Namuz aquí en Kibón les habla a todos ustedes muchas gracias la verdad que como te decía no lo puedo creer me emociono mucho a ver que tanta gente me quiere me debo a ellos y nada gracias de corazón gracias para los amantes del boxeo Carlos Roca van a avisar un poco más desde el punto de vista técnico ¿no? la pregunta de Carletos carismática Cris Namuz como siempre miles de personas atrás de ella en vivo y cientos de miles por televisión te felicitamos Cris muchas gracias quiero mandar un saludo a la familia de Edema que me está mirando a Federico de Concer agradecer a mi representante por esta gran velada este espectáculo a felicitar a todos mis compañeros que también salieron muy gloriosos pero de verdad el mayor agradecimiento es a toda la gente que vino se tienen muy felices vos sabés que me gusta mucho y lo he dicho siempre tu arsenal de golpes ofensivos siempre tus golpes los sienten las rivales sos una de las mujeres que hay en esta categoría con más poder de golpe ¿cómo te ves en ese aspecto? sí eso creo que tengo que agradecerle a Germán Tosquial mi preparador físico que a partir de que empecé a trabajar el tema de fiedras de pesas con él es que estoy teniendo más pegada y bueno las rivales se sienten la categoría se siente la pegada y nada ¿cuál es el próximo paso de Crinamus? acá la gente seguramente te quiere haber peleado por un título vos me imagino que siempre se uniste con lo mismo también ¿para cuándo viene? creo que vamos a disputar mi título si no me equivoco va a ser el Palacio Peñarol va a ser algo también popular para que toda mi gente en mi pueblo que es lo que me hace sentir también puedan estar ahí apoyando y creo que también vamos a pelear el título de consejo es lo que ando con ganas de pelear con Mónica Costa que es la rival que lo tiene lo que decías vos Carlos ¿dónde? ¿en La Pampa o acá? es muy importante ese punto es lo que está hablando Revetria es lo que está viendo a ver si lo vamos a ver acá o allá porque mirá que los puntajes en La Pampa son durísimos los jurados son localistas y son bravos acá no tengo duda que le ganan si no noqueo allá no gano así que si arreglamos ir para allá yo como vos decías practicamos la pegada con la derecha y a tratar de sentarla próximo paso que le damos descanso algunas horas por supuesto y después sí un montón de horas dos días tengo descanso y ya volvemos a tomar el entrenamiento si no es el martes es el miércoles espero ya estar de vuelta pronto después tanta pausa por la lesión ya ni quiero descansar ahora quiero seguir de largo me imagino en casas varias porque lo tuvimos por la tele lo que fue tu gran exposición realizada te están aplaudiendo y acá yo pido un fuerte aplauso para Crina Muz porque se está escuchando todo a través de los altos parlantes así volvió con Bon Carro Roca me interesaría que escuche la opinión de él para mí el tipo que más se observa acá simplemente felicitar por una faena magnífica que realizaste en la jornada de hoy desearte lo mejor para el futuro y me gustaría que el guante izquierdo lo tengas un poquito más alto vos sabés que es siempre el defecto que yo te veo pero que sé que lo vas a ir progresando y eso te va a dar un título sí, creo que igual es que la pelea recibí menos golpes que otras pero sí igual no es falta corregir de a poquito el gancho volado que te tiran las que son más petizas que vos que son casi todas ¿cómo? el gancho volado ese que te tiran las petizas que son todas más petizas que vos siempre siempre es el que me entra el boleado así que esta mano la va a tener que pegar acá con algo lo que pasa es que yo les decía a Martín y a la audiencia tenés un muy buen jab de izquierda entonces cuando tirás el jab te cuesta volver sí, tal cual es muy largo y cuando lo tiro cuesta pero estamos tirando con Julio de girar bien la mano cuando giro quedo protegida con el hombro pero igual es difícil bueno, bombón un gustazo el beso para todos felicitaciones señoras y señores un gustazo trabajar también con Carlos Roca un gustazo haber estado en la casa de todos ustedes a través de la pantalla de la tele la invitación está hecha para mañana a las 22 horas Nacional con Libertad por la Copa Bimbo lo tendrán ustedes en la pantalla de la tele también cerramos Carlos un privilegio trabajar con vos un gusto Martín digo lo mismo un gusto trabajar contigo y Cris te felicitamos le agradecemos a toda esta enorme audiencia que ha venido a ver en vivo y a toda la gente que nos ha visto por TV un lujo trabajar para Tele 12 un gustazo buenas noches buen descanso ya hay campeona para rato con este bombón casamiento a ver el bombón y lo mueve y ni algún bombón cuando quiere parece un bombón insaciable que ha venido a ver en vivo